Amigos de Prima Perú TV, estamos aquí con Eric Helera. Hola Eric, ¿qué tal volver nuevamente a las pantallas? Feliz, feliz, o sea, contento, gracias a Dios, siempre trabajando, agradecido con el canal, agradecido con la gente, con el público, por el cariño. Y ahora lo que toca es volver, volver con Al Fondo y Sitio, después de casi seis años. ¿Cómo tomaste la noticia cuando dijeron, vuelve Al Fondo y Sitio? Se veía venir un poquito, porque ya hacían algunas escenas de Vuelta al Barrio, se mencionaba Al Fondo y Sitio, y era muy emotivo, y la respuesta de la gente era muy favorable, y yo le decía allí, oye, vamos a volver, va a volver, no, y su respuesta era no, no, nunca, no, no, Montse, no, no, de repente, o sea, en realidad era él el que quería que vuelva, pero él dice que era yo. Pero yo lo tomé con mucha alegría, con mucha alegría, creo que lo mencionó Ivonne también, Ivonnecita, que nos llamaron para una reunión de Zoom, y todos abrimos nuestra cámara, nuestra pantalla, y estábamos todos los que éramos Al Fondo y Sitio, y fue, hoy, ¿qué es esto? Claro, claro. Y cuando llegamos a Ayacucho, fue, ha sido maravilloso, ¿no?, poder estar juntos allá, convivir un poco, luego las grabaciones también, poder repartir, conversar, y ponernos al tanto de nuestras vidas, y este, ha sido lindo, ¿no? Exacto, el público espera más canciones, más locuras, de repente, más bailecitos nuevos. Sí, 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 mira, aunque ya estamos grabando casi dos meses, créeme que no estamos, no hemos grabado mucho que digamos, entonces, estoy seguro que vienen muchas cosas, ¿no?, muchas novedades, Joel emprendiendo, qué sé yo, este, nuevas relaciones, nuevos amores, y como te digo, todo está, todo está ahí abierto, que no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Exacto, entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Así es, amigos de Premium Perú TV, ya saben, no se pueden perder Al Fondo y Sitio desde este miércoles 22, esto se pone bueno. Esto se pone caliente.